He estado viajando una cantidad decente este año que ha sido increíble porque he llegado a conocer a tantos de su gente hermosa. Pero una pregunta que sigo escuchando una y otra vez es, por favor, ¿qué pasos debo dar ahora mismo para hacerme rico en esta economía? ¿Qué pasos debo dar ahora mismo para hacerme rico? ¿Qué tengo que hacer para ser financieramente libre? Es la misma pregunta en diferentes frases, pero en última instancia, no importa lo que está pasando en la economía. Son las mismas cinco cosas que necesitas hacer. Y quiero hablar de eso hoy, porque realmente quiero desglosar las cosas que necesitas entender si quieres llegar a ser rico. Porque si haces estas cosas, estás garantizado. Estás garantizado para ser capaz de construir riqueza y vivir una vida mucho más libre financieramente. Pero hay que seguirlo. Es fácil de entender. Es difícil de hacer. Pero lo primero que tienes que hacer es ganar algo de dinero. Y no importa si lo haces desde un trabajo. No importa si lo haces desde un negocio. Pero tienes que conseguir dinero y ver algo. Ganar dinero. La clave es ahora, ¿qué haces con este dinero? Porque el error que tanta gente comete es que cuando dije hacer este dinero, es que gasto todo este dinero. Voy a Gucci, voy a Louis Vuitton, voy a BMW, me compro un Rolex, es bonito. Hago algo de dinero, tengo que mostrarlo, ¿verdad? Trabajo tan duro para empezar a generar ingresos y construir mi negocio. También trabajo arduamente por este trabajo y para obtener este título, pero ahora estoy empezando a ganar dinero. Es importante tener una apariencia cuidada, pero no hay que confundir aparentar riqueza con ser realmente rico. Si quieres realmente llegar a ser libre, la clave es ahora no puedes gastar todo ese dinero. Es que tienes que gastar menos de lo que ganas. Ahora, ¿cuánto va a depender realmente de ti? Bien, yo me fui al extremo. No gasté nada de dinero durante mucho tiempo. Fui una de esas personas que cuando aprendí cómo funcionaba el dinero, cuando aprendí cómo funcionaba la inversión, deje de gastar dinero. Yo era una de esas personas que cuando ganaba dinero, lo malgastaba, pero ganaba dinero. Me compraba un reloj nuevo. Cuando ganaba dinero, mejoraba mi coche. Así era como gastaba el dinero, porque realmente no sabía qué hacer con mi dinero. Pero cuando empecé a aprender sobre el dinero, cuando empecé a entender la inversión, cuando empecé a entender este concepto de crear riqueza, me volví completamente loco. Me fui a un extremo completo. Ahora no tienes que hacer lo que yo hice. Pero me fui a un extremo completo donde estaba haciendo dinero y no lo estaba gastando. Cuando ganaba 100.0 dólares al año. Tenía agujeros en mis zapatos. Cuando ganaba 1 millón de dólares al año, no tenía parachoques en mi coche, pero ganaba 1 millón de dólares al año. Por primera vez, saqué unos 20 mil dólares para mí personalmente. Los otros 980 mil dólares volvieron al negocio o a las inversiones. Así que me fui a un extremo completo. No tienes que ir tan lejos, pero no puedes gastar cada dólar de lo que estás ganando. Lo que entiendes es que cuanto más extremo vas, más riqueza eres capaz de construir. Y tienes que decidir cuál es el equilibrio adecuado para ti, para tu familia y para lo que quieres hacer. Luego, cuando dejes de gastar todo tu dinero, lo tercero que quieres hacer es ahorrar algo de dinero e invertir como un loco. Necesitas tener ahorros. Quieres tener algunos ahorros para protegerte contra una emergencia. Quieres tener algunos ahorros para poder comprar tu casa, para comprar un coche, para poder comprar las cosas que quieres. Cualquiera tiene que tener unos ahorros para poder invertir dinero cuando ve una buena oportunidad de inversión. Si entramos en recesión, si el mercado de valores se desploma, quieres tener algo de efectivo que puedas utilizar para invertir y comprar activos cuando estén más baratos. Y por eso quieres tener esos ahorros guardados, pero también quieres estar invirtiendo tu dinero como un loco. ¿Dónde puedes invertir tu dinero? Puedes invertirlo en acciones. Puedes invertir tu dinero en bienes raíces. Puedes invertir tu dinero en tu propio negocio. Esos son los tres activos que han creado más riqueza que cualquier otra cosa. Yo también invierto mi dinero en otros sitios. Invierto más dinero en startups. Tengo algo de dinero en criptodivisas. Tengo algo de oro físico. Pero estas son piezas mucho más pequeñas de mi cartera. Cuando empecé a invertir mi dinero, empecé mi negocio. La mayor parte de mis inversiones fueron en acciones y bienes raíces porque esos son los activos probados por el tiempo que han construido más riqueza que cualquier otra cosa en el último siglo. Así que ahí es donde la mayoría de mis inversiones fueron. Ahora, aún más profundo en eso, para mí, mi objetivo siempre ha sido el flujo de caja porque me gusta esta idea de mí comprar un activo y recibir el pago sin tener que vender mi inversión. Porque la idea tradicional de inversión es compro esta inversión, compro más esta inversión, compro más esta inversión. Y luego, cuando tenga 65, 67, 70 años, va a valer un par de millones de dólares. Ese es el objetivo de mucha gente, lo cual está bien. Pero ese no era mi objetivo. Mi objetivo era voy a comprar esta inversión, ya sea una propiedad de alquiler, ya sea una acción que paga dividendos, ETF que paga dividendos, y voy a empezar a generar flujo de caja, un poco de flujo de caja, y luego voy a comprar un poco más. Así que consigo un poco más de flujo de caja. Entonces compro un poco más. Así que tengo un poco más de flujo de caja. De esa manera, cada año puedo trabajar para aumentar mi flujo de efectivo, porque ahora puedo usar este flujo de efectivo para comprar más inversiones que me paguen con más flujo de efectivo, o puedo usar este flujo de efectivo para vivir mi vida. Empecé esta inversión de flujo de caja invirtiendo en bienes raíces. Mi primera propiedad de alquiler me pagó entre 250 y 300 dólares de beneficio. Te doy un rango porque algunos años sería más ganancia, algunos años para ser un poco menos ganancia. Pero la primera propiedad me pagó 250 a 300 dólares al mes de ganancia, después de todos mis gastos, y eso era puro flujo de caja. Luego, cuando compré la segunda, fueron otros 300 o 350 dólares al mes, y así sucesivamente. Así que ahora el juego para mí se convirtió en cómo puedo apilar el flujo de caja, cómo puedo comprar más propiedades de alquiler. Entonces aprendí a invertir en bolsa. ¿Cómo puedo comprar más ETFs que paguen dividendos? Así, ahora puedo seguir apilando el flujo de caja que son los cheques trimestrales de dividendos de mis ETFs, y así obtengo el flujo de caja mensual de mis propiedades de alquiler. Ahora este flujo de efectivo sostiene mi estilo de vida. Incluso si gasto todo el dinero generado este mes, recibiré otro cheque el próximo mes. Eso era mi objetivo de inversión. Pero recuerda que no soy un asesor financiero, solo comparto mi experiencia en YouTube. Para mí, mi juego no era salir y comprarme un BMW, aunque quería un BMW. No sabes cuántas veces entré en el sitio web de BMW y me hice un BMW de la serie 3 antes de que hubiera una serie 2 y una serie 4, pero solo había una serie 3. No puedo decirte cuántas veces fui y miré diferentes BMW, pero no lo compré porque quería coger ese dinero y seguir invirtiéndolo y seguir generando el flujo de caja porque sabía que el BMW me haría sentir bien ahora mismo. Se vería bien en este momento, pero no me construiría ninguna riqueza dentro de 5 años. No me generaría ninguna riqueza dentro de 10 años. No haría ningún beneficio real o valor para mi familia en el futuro. Así que no lo compré. Fue duro, lo sé, porque quería el BMW. Pero tienes que averiguar qué es más importante para ti, porque no obtienes de la vida lo que quieres. Obtienes de la vida lo que priorizas. La cuarta cosa que tienes que hacer es trabajar para ganar más dinero. Ahora, ¿cómo lo haces? Esto va a depender de ti y no va a ser el mismo programa para todo el mundo. Al igual que con la inversión, es mucho más tipo de la misma donde invertir su dinero en acciones, invertir su dinero en bienes raíces. Así es como te vuelves rico cuando se trata de ganar más dinero. Este es un gran espectro de cosas que puedes hacer por mí. Yo trabajo para ganar más dinero a través de mi propio negocio. He empezado un montón de negocios diferentes, algunos de los cuales hicieron dinero, algunos de los cuales fueron completos fracasos. Pero para mí, la forma de ganar más dinero fue, en primer lugar, invirtiendo dinero en el negocio. Así que hicimos un beneficio. Tomamos el beneficio. Lo invertimos en el negocio para contratar empleados, para conseguir más personal, para conseguir mejores softwares, para probar nuevos productos. O invertíamos dinero en el negocio contratando a un asesor, comprando libros o dando clases. En los últimos años he gastado mucho dinero en asesores, coaches y clases. Empecé simplemente leyendo libros, escuchando CD de audio, porque esto es antes de Audible. Empecé escuchando CD de audio. Luego empecé a comprar libros en Audible. Luego empecé a comprar clases. Esta clase sería de 200 a 300 o 4 mil dólares. Luego, a partir de ahí, empiezas a contratar consultores y entrenadores que son más listos que tú. De esa manera puedes aprender de la experiencia de otra persona, alguien que ya ha hecho lo que estoy buscando hacer. Si estoy buscando para entender SEO, optimización de motores de búsqueda, pagar a alguien un poco de dinero que ha estado haciendo esto durante 10 años para que pudieran enseñarme su valor de 10 años de conocimiento en 6 meses o 6 semanas o 6 horas, dependiendo de lo que el programa es o lo que el sistema es. Porque ahora no tengo que ir y pasar por los 10 años de experiencia, pasar por los 10 años de intentos, tiene que estar dispuesto a invertir en ti mismo. Si no tienes tu propio negocio, está bien, pero debes averiguar cómo ganar más dinero, cómo aportar más valor en tu trabajo, cómo ayudar a tu jefe, cómo obtener una nueva carrera o un certificado ampliando tus oportunidades económicas. Al final, tus inversiones están limitadas por tus ganancias y la posibilidad de obtener más dinero. Muchos piensan que con dinero extra podrán tener un coche y una casa mejores, así como cosas más bonitas. Pero para volverte realmente rico, necesitas más ingresos. Entonces, tengo más dinero para invertir. Pero ese es el número 5. Todavía no he llegado ahí. Ahora mismo cuando se trata del número 4 es cómo puedo ganar más dinero. Así que tener más dinero entrando. Y eso es lo que tienes que averiguar para ti, es cómo puedes trabajar y más dinero. Por eso digo que no es sólo cuánto dinero nos haces. Lo que haces con el dinero que ganas es lo que importa. Y tienes un montón de gente. Un montón de gente que está haciendo un montón de dinero, 3, 4, 5, 600 mil dólares al año. Un montón de personas con altos ingresos. Un montón de médicos. Un montón de abogados que pueden hacer un montón de dinero. Y luego viven ese estilo de vida de médicos. Lo sé porque se suponía que iba a ser médico. Y tengo un montón de amigos que son médicos y un montón de gente ahora están en sus 30 años. Están haciendo un montón de dinero como médico, pero en realidad no tienes ninguna riqueza. Tienes un montón de préstamos estudiantiles. Tienes un bonito Range Rover. Tienes una bonita casa de un millón de dólares. Te vas de vacaciones un par de veces al año. Tienes algunas cosas bonitas, pero en realidad no tienes mucha riqueza. Realmente no tienes ahorros. Realmente no tengo ningún flujo de caja. Realmente no tienes ninguna inversión. Todo lo que tienes es una gran fuente de ingresos que depende de ti y de tu trabajo. Pero si dejas de trabajar, tienes un montón de obligaciones y nada para pagarlas porque ahora no estás trabajando. Y ese es, por desgracia, un gran problema al que se enfrentan muchas personas con altos ingresos. Pero si quieres hacerte rico, tienes que ganar más dinero estratégicamente. De esa manera puedes utilizar el dinero para hacerte rico. Y luego, a medida que ganes más dinero, invierte de forma más agresiva. Si ganas más dinero solo para gastar más dinero, puedes hacer lo que todo el mundo hace y vas a tener más cosas bonitas. Lo que parece bonito hoy, pero vas a estar arruinado en el futuro. Pero aquí es donde ahora es un juego mental porque a medida que ganas más dinero, si realmente quieres llegar a ser rico, lo que significa ahora es que tomas dinero y no compras las cosas bonitas. Hay un tercer paso. Es casi como un intermediario para esto, que en el mundo de los negocios a nadie le gusta trabajar con el intermediario. Pero en el juego de la inversión y la creación de riqueza, supongo que es lo que quieres hacer es que estás haciendo dinero. Entonces tomas este dinero, quieres comprar activos, el intermediario, y luego quieres que estos activos paguen por tus cosas bonitas. Y puedes empezar a ver por qué son tan difíciles porque ya has trabajado muy duro para ganar este dinero. Y ahora que he ganado este dinero, quiero tener las cosas bonitas. Pero si realmente quieres poder tener las cosas bonitas y no preocuparte por el precio, lo que tienes que hacer es ganarte el dinero. Coges este dinero para comprar las inversiones y ahora tienes que seguir apilando las inversiones porque lleva mucho tiempo que estas inversiones compren las cosas bonitas. Sigues acumulando inversiones para ganar dinero, comprando más y más. Cuando ganas dinero, lo inviertes de nuevo, generando más y más ganancias. Cada vez compras más inversiones, aumentando tu flujo de ingresos. Tu objetivo es siempre ganar un poco más cada vez. Y utilizas este dinero para comprar más inversiones. Y luego trabajas para ganar más dinero y compras más inversiones. Ahora las inversiones te hacen ganar aún más dinero. Y coges este dinero y compras más inversiones. Y luego devuelves aún más dinero y utilizas este dinero para comprar más inversiones. Ahora tus inversiones te están pagando lo suficiente para cubrir tus gastos. Ahora te das cuenta, espera, si mañana renuncio a mi trabajo, puedo seguir viviendo el mismo estilo de vida que hoy. No tener que ir a trabajar y poder vivir mi vida completamente libre financieramente. Ahora sigues yendo a trabajar porque te gusta lo que haces. Eso espero. Y si no te gusta lo que haces, pues ahora puedes tener muchas más opciones y tiempo para decidir qué es lo que quieres hacer. Pero sigues yendo a trabajar porque te gusta lo que haces. Y ahora sigues compitiendo. Y ahora dices, ¿sabes qué? Me voy a ir de vacaciones más largas porque puedo. Me despiden. No pasa nada. Me lo puedo permitir. Y ¿sabes qué? Le caigo bien al jefe. Así que me voy a ir de vacaciones. Así que ahora te vas dos semanas de vacaciones y no rompes el banco. De hecho, ni siquiera lo notas porque es dinero que te han dado tus inversiones. Y ahora quieres comprarte un coche más bonito. Y ahora tampoco tienes que preocuparte de cómo te lo vas a permitir porque tus inversiones te están pagando el dinero para hacerlo. Si te das cuenta, la parte más difícil de esto es que requiere ese sacrificio porque para hacer esto tienes que pasar por el intermediario. Tienes que ir a través de los activos en lugar de solo ganar el dinero. Y la mayoría de la gente que gana el dinero ahora se siente como si hubiera ganado. Hay cosas bonitas. Me he ganado el dinero. Así que me merezco el Gucci. Me he ganado el dinero. Así que me merezco el BMW. Necesito el dinero. Así que merezco el Rolex. Pero si de verdad, de verdad, de verdad quieres ser financieramente libre y ganártelo, eso se gana el dinero. Compra los activos. Gana el dinero. Compra los activos y deja que tus activos compren estas cosas por ti. Y puedes empezar a ver por qué son tan difíciles. Porque el número uno es el juego mental de espera. Tengo que seguir sacrificándome. Ya hice todos los sacrificios para ganar este dinero. Tuve que poner en todas las horas en mi trabajo. He invertido años en conseguir este título. Dediqué todo el tiempo a conseguir esto y tengo que hacer más sacrificios. En este sistema económico, la verdadera riqueza se construye con inversiones como acciones y bienes raíces. Es importante decidir cómo quieres recibir el pago. A mí me gusta el flujo de caja, pero no tienes que seguir mi ejemplo. Simplemente soy un usuario al azar en YouTube. Tienes que seguir lo que es correcto para ti. Pero al final del día, si puedes trabajar para apilar tus inversiones ahora, puedes dejar que tus inversiones paguen tu vida. Y cuando se puede llegar a ese nivel, ahora te has convertido en rico. Y esto es lo que cada persona rica hace. O las personas ricas se dan cuenta es que quiero que mis inversiones crezcan más que mis ingresos. Porque mis inversiones pueden crecer exponencialmente más rápido que mis ingresos. Y podrían estar diciendo, bueno, es fácil para la gente rica porque cuando tienes las inversiones, bueno, entonces sí, ahora es mucho más fácil para ti. Y tienes razón. Cuando te vuelves rico, cuando te vuelves libre de intereses, se vuelve mucho más fácil porque ahora tienes más opciones. Pero cada persona tiene que seguir los mismos pasos para conseguir su parte. Para algunos es más fácil que para otros. Algunos consiguen préstamos multimillonarios. Y para empezar, a algunos les dan millones de dólares. Algunas personas lo tienen mucho más fácil que otras. Pero ¿sabéis qué? Eso no importa porque no te afecta. Así que, en lugar de compararte con los demás, ¿qué tal si piensas cómo puedes hacerlo tú? ¿O sí? Porque al fin y al cabo es el mismo sistema. Averigua cómo ganar dinero. Tu propio trabajo, tu negocio no importa. Gastas menos en lo que ganas. inviertes ese dinero. ¿Qué hay ahí? Invierte en el dinero. Entiendes el lado de la educación financiera. Ahora ganas más dinero, por así decirlo, para ganar más dinero. Tienes más dinero ahí. ¿Quieres tomarlo? Cualquiera que lo invierta aún más agresivamente construirá su riqueza en lugar de hacer ricos a los demás. Ahora, con tus inversiones, puedes vivir como deseas y comprar cualquier cosa, lujo o algo caro, sin preocuparte por el precio debido al tiempo y sacrificio invertidos. Y es por esto que lo llamo una década de sacrificio. Porque esto no va a suceder de la noche a la mañana. Usted puede trabajar para aumentar sus ingresos con bastante rapidez. Quiero decir, en unos pocos años, si obtuvieras un nuevo certificado, podrías tener una carrera completamente nueva y ganar mucho más dinero. En unos años, podrías crear un negocio para ganar una cantidad decente de dinero. Sí, se necesita mucho tiempo durante esos años, pero se puede ganar mucho dinero en cinco años si te dedicaras a una nueva carrera. Pero si realmente quieres construir riqueza, tienes que ser agresivo ahora para ganar el dinero, permanecer disciplinado, no gastar el dinero, tomar el dinero, ponerlo en inversiones, dar a las inversiones tiempo para crecer, dar a las inversiones la paciencia para generar los ingresos. Y luego una vez que eso sucede, cómo tomar ese dinero, empezar a invertirlo para que pueda empezar a ver por qué es mucho más difícil, porque se necesita la educación financiera y se necesita la disciplina y se necesita un tiempo, que es lo que soy la mayoría de la gente cuando lo hago. Pero si quieres llegar a ser rico, estos son los pasos. No hay una salsa secreta para esto. Esto es gastar menos de lo que ganas e invertir en la diferencia y poner en el tiempo y la paciencia la década de sacrificio. Ahora, por supuesto, sí, usted puede tomar decisiones inteligentes si usted está entendiendo lo que está pasando en los mercados. Es decir, puedes invertir en tu educación financiera para hacer mejores inversiones. Puedes aprender sobre educación financiera para mejorar la inversión de tu dinero y obtener mayores rendimientos. Invertir en educación financiera te ayudará significativamente a lograrlo, ya que a mayor inversión, mayores beneficios. Al aprovechar el crecimiento de tu dinero, podrás alcanzar la riqueza más rápidamente. Pero no puedes saltarte el proceso. Ahora, si quieres estar al día de lo que ocurre en las noticias financieras, cuando ocurre, tengo un recurso gratuito para ti. Se llama Market Briefs. Market Briefs es un producto que mi equipo de Briefs Media elabora. Es un boletín gratuito. Cada día mi equipo trabaja para desglosar lo que está sucediendo y cosas como la economía, el mercado inmobiliario, el mercado de valores, cripto y la economía mundial en un divertido, ingenioso y fácil de leer boletín de noticias. Puedes leer mi estado en menos de cinco minutos cada mañana y es completamente gratis. Así que si todavía no has hecho los resúmenes de mercado, tengo el enlace para ti abajo en la descripción donde puedes ir a los resúmenes. Ese es el viejo mercado Slash. Esos son los resúmenes del mercado del CEO. Ahora quiero saber de usted cuál de estos pasos, número uno, dos, tres, cuatro o cinco, están luchando con la mayor cantidad. Confío en saber de usted. Así que espero que podamos trabajar para crear más contenido para ayudarle con eso. Así que hágamelo saber cuál de estos pasos están luchando con la mayoría. Y con eso, nos vemos en la próxima. Tienes que creer que puedes llegar a ser rico. Y si esto es algo con lo que luchas, si estás constantemente pensando, hombre, es tan fácil para ellos, hombre, esta cabeza de persona es tan fácil. Hombre, me gustaría tener eso, pero tienes que hacer esto. Sal y lee algunos libros de desarrollo personal. Ve a escuchar a Tony Robbins. Ve a escuchar podcast de desarrollo personal. Ve a invertir en tu...